Previo a esta asamblea fue realizado en días anteriores el trabajo en comisiones y el programa político económico y social como parte de este proceso en territorio espirituano. 200 jóvenes delegados participaron en la sesión plenaria de la Asamblea Provincial X Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Aquí estuvieron presentes la miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Santi Espíritus, David Pérez Martín, la integrante del Consejo de Estado y primera secretaria del Comité Nacional del UJC, Ailín Álvarez García y el gobernador Alexis Lorente Jiménez. En la cita fue resaltado por los presentes los retos de la organización política en el territorio. Cuanto más me falta a mí como militante comunista para seguir defendiendo las conquistas de la revolución. También apuntábamos algunos elementos en los cuales tendremos que seguir trabajando y fortaleciendo el trabajo de la organización. En primer lugar, combatir lo mal hecho. En segundo lugar, denunciar todo lo incorrecto que se realice y también trabajar para que eso se pueda revertir. No tolerar las indisciplinas sociales y luchar frontalmente contra ellas, al igual que ningún acto de violencia de todo tipo, no solamente la violencia de género, sino todos los tipos de violencia que hoy pueden existir en nuestra sociedad. En la cita además expuso sobre la importancia del trabajo en redes sociales, el crecimiento consciente a las filas del UJC y el fortalecimiento de los movimientos juveniles y el comité de base. Primero hay que ser ejemplo. Y si tú no tienes un comité de base que es líder, el secretario es líder, usted no va a tener una continuidad en lo que viene detrás. Y ahora está el reto de nosotros prepararlo. Pero ¿cómo motivamos a esas personas? A través de la comunicación, a través de la identificación de esos problemas, para entonces buscar la manera de motivar, de incentivar y así poder ayudar a nuestro comité, que nuestro comité funcione, pero además hacer crecimientos. En esta Asamblea Provincial del UJC en Santispíritus fueron elegidos los delegados al 12º Congreso de Abril Próximo y los integrantes del Comité Provincial. Además, fue ratificado como primer secretario de la Organización Política Juvenil Espirituana, Abraham Sánchez González. El camarógrafo Alecé González y Carlos Miguel Rodríguez Ramos para el noticiario En Marcha.